Buenos días queridos emprendedores, ¿cómo están chicos? Aquí el tío Arturo desde Italia, desde sus vacaciones prácticamente compartiéndoles como siempre información de muchísimo valor para ti que hace negocios. Y el día de hoy quería compartirte fundamentalmente 7 trucos de marketing que puedes aplicar tranquilamente también en tu negocio, en tu tienda online, en tu página de Facebook o en tu propuesta de venta, ¿no? Ahora, para ser súper claro en estos 7 trucos de marketing, lo que he hecho es mostrarte la página de venta que utilicé para comprar la GoPro 9. Junto a mi hermano Augusto, estamos pensando en hacer unos contenidos en las próximas semanas y estamos informándonos sobre qué videocámara podemos comprar, ¿no? Una videocámara deportiva, ¿no? Para poder hacer esos videos de repente mientras estamos de excursión o estamos afuera, estamos de viaje. Y pues la elección cayó sobre la GoPro 9. Mientras estaba haciendo esta compra en Amazon, pues me di cuenta que Amazon, en la página de venta te muestra ya fundamentalmente una serie de trucos de marketing que tú también puedes aplicar en tu negocio. Y te muestro fundamentalmente la página que vi, ¿ok? En español, para que puedas aplicar todos estos trucos también en tu emprendimiento, ¿ok? Por ejemplo, cuando compras un producto de Amazon, la primera cosa que puedes notar es lo que se llama fundamentalmente la primera impresión, ¡wow! En el caso, por ejemplo, de Amazon, de esa compra que hice de la GoPro 9, 9 giros de Dora de Marse, ¿ok? Vi que la primera imagen que ves es una imagen de fuerte impacto, ¿no? O sea, es una imagen fundamentalmente de esta GoPro mostrando sus detalles particulares y sobre todo mostrando la particularidad de este modelo, ¿no? Que es un pequeño display en la parte de adelante donde puedes ver fundamentalmente qué cosa estás grabando. Es una cosa muy, muy diferente a los diferentes modelos de la GoPro que han existido hasta el momento, ¿no? Entonces, un primer impacto ¡wow! Que tú también puedes aplicar fundamentalmente. ¿Qué significa? Significa que cuando quieres vender un producto a través de tu página de Facebook o quieres fundamentalmente vender un producto en tu tienda online, la imagen, la primera imagen que muestras a tu cliente potencial tiene que ser súper ¡wow! ¿no? Es un poco, digamos, la fotografía del menú de un restaurante, ¿no? Si quieres un restaurante, cualquiera sea tu especialidad y quieres que tu cliente pida un cierto tipo de plato o quieres de repente enfatizar, remarcar algún tipo de oferta, la imagen que utiliza ese plato que muestra tu cliente tiene que ser una imagen de altísimo nivel, hecho por un fotógrafo profesional si es posible, ¿no? Porque todo entra por la imagen y el primer impacto visivo condiciona el 50% de tu venta, ¿no? Entonces, el primer truco de marketing, primer impacto que tiene que hacer ¡wow! En cualquier situación, cualquiera sea tu producto o hasta tu servicio. Si vende un servicio, por ejemplo, podría ser la imagen de un rostro de tu cliente súper feliz porque acaba de recibir tu producto. La segunda tech, truco de marketing que podemos notar que puedes aplicar también en tu emprendimiento se llama lo que los americanos dicen, llaman fundamentalmente el Charm Price, ¿no? Que es el precio de encanto. Y es una cosa que he remarcado muchísimas veces en la página de Emprendedor Eficaz. En este caso, por ejemplo, como puedes ver, el precio no era un precio redondo, como se dice, ¿no? Un precio fijo. El precio, fundamentalmente, se acercaba a los 400 euros en este caso, ¿no? Pero ellos han puesto el precio de 389 euros, ¿ok? El Charm Price, fundamentalmente, significa lo que te digo siempre que el ser humano lee el precio siempre desde la izquierda hacia la derecha. Por ende, cuando he leído el precio, en mi mente se ha quedado el recuerdo del 300 euros, no 400. Repito, a nivel lógico, a nivel racional, uno podría decir, yo no caigo en esa trampa, pero créeme que la gran parte de compras se hacen por emoción, ¿no? Y las emociones no son lógicas. Entonces, es muy importante que nos recordemos que esta aplicación de esta técnica, el Charm Price, el precio de encanto, es algo que funciona siempre. Por ende, tú también puedes aplicarlo en tu emprendimiento, ¿no? En tu menú o en tu lista de precios, ¿no? En tus promociones, en tus ofertas, tú también puedes aplicar exactamente la misma cosa, ¿no? Arturo, mi producto cuesta 50 dólares, ok, ponle 49 dólares, ok. Es verdad que sacrificas, de repente, 3 dólares, ok, de ganancia, pero el utilizo del Charm Price hará que, de repente, en vez de vender 50 unidades, vendas 75 o 60. Entonces, los 3 dólares de ahorro, digamos, en realidad, vienen superados ampliamente por el utilizo de esta técnica. Precio de encanto. Aplícalo apenas puedas. El tercer truco de marketing que podemos notar en esta página de venta es el famoso precio alto, precio bajo. Algo súper simple, pero que funciona siempre, ¿no? Técnica de anclaje. Como puedes ver aquí, ¿no? No me ponen el precio descontado, digamos, o el Charm Price inmediatamente, ¿no? No me muestran solamente el 389, ¿no? En este caso, coma 92. Sino que te muestran el precio, digamos, oficial, el valor real que tiene ese producto en el mercado. En este caso, 429,99 dólares, ¿no? Entonces, remarca en el precio oficial, 429 dólares para darte el precio final. 389. Este truco del precio alto y precio bajo es muy eficaz porque nuestra mente se ancla siempre al primer precio. Entonces, en una tratativa, o en este caso, en una página de venta, cuando nos muestran el primer precio, nuestra mente se ancla ahí, ¿no? Entonces, cuando nos muestran el segundo precio más económico, nos parece aún más económico de lo que ya quieren mostrar. Un bias cognitivo, fundamentalmente. Que cuando hablamos de una tratativa, el primer precio comanda. Entonces, el segundo precio descontado tendrá un impacto más fuerte. Y aquí lo podemos ver tranquilamente. Precio real y precio, digamos, que puedes comprar tú. El precio, digamos, descontado. El precio irresistible. Aplícalo también. Muestra siempre el precio oficial y después aplica. Le haces ver, digamos, el precio al cual el cliente pueda comprar ese producto. Y eso también lo puedes aplicar en cualquier... Tienes una tienda, tienes un centro estético, una peluquería, ¿ok? Ahí vendes zapatillas. Cualquier cosa vendas. Aplica esto y verás que también tus conversiones serán mucho más altas. No te lo dice el tío Arturo. Te estoy mostrando lo que el mayor e-commerce a nivel mundial, que es Amazon, utiliza en su página. Y si lo utilizan ellos, chicos, ¿ok? Es porque funciona. No porque quieren llenarte la página de venta. O colorarte la página de venta. Porque funciona. Y si no lo estás aplicando en este momento, cualquiera sea tu empresa, tu emprendimiento, estás perdiendo dinero. ¿Ok? Estás dejando, como se dice, dinero sobre la mesa. ¿Ok? Dinero que se llevará a tu competencia. ¿Ok? O se quedará en el bolsillo de tu cliente potencial. Cuarto truco de venta, de marketing fundamentalmente, es el famoso beneficio inmediato. ¿No? Si vemos esta página de venta, notarás que encontrarás también, no solamente el precio oficial y el precio descontado, sino que te muestran inmediatamente también el ahorro. Como puedes ver, te están mostrando en rojo específicamente cuánto con esta compra hecha en ese momento estás ahorrando. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante mostrarte el ahorro muchas veces de cuánto ahorrarás comprando en ese momento? Es porque normalmente una persona cuando ve un ahorro y quiere comprar ese producto, está interesada en ese producto, visualiza en forma inconsciente qué cosa puede hacer con ese ahorro. Si yo quiero, estoy interesado en comprarme esta GoPro, al final la compré, ¿ok? La he comprado y quiero comprar este producto, me muestran el precio oficial, ¿ok? Me dicen cuánto voy a pagar realmente, 389, y me dicen que estoy ahorrándome 40 dólares. Para mí, no son 40 euros, ¿ok? Estoy visualizando que 40 euros, pues, podría salir a comer una pizza con mi familia esta noche. O con 40 euros de ahorro, podría ya, pues, comprarme de repente algún accesorio que pueda utilizar con este nuevo producto. ¿No? Entonces, el mostrar el ahorro a tu cliente es un truco de marketing súper potente. Igual que si no la estás utilizando, estás dejando dinero sobre la mesa, ¿ok? Dinero que se llevará a tu competencia. Número 5, la famosa aprobación social. ¿Qué significa en este caso? ¿Cómo la han aplicado en esta página de venta? Muy simple. Mira cuántas valoraciones te están mostrando, ¿no? Te dicen 1070 valoraciones, ¿ok? Y casi todos a 5 estrellas. Entonces, si tuvieras alguna duda por la cual no comprar este producto, con esto te lo han quitado. No sé si es el mejor modelo, no sé si es un modelo realmente que funciona. Ok, miras que son más de mil personas que no solamente han comprado el producto, sino que se han dado la molestia y el tiempo de poner 5, casi 5 estrellas y poner de repente una testimonianza escrita positiva, significa que es un producto que vale. Porque es un producto que no cuesta 50 horas, cuesta casi 500, 400 euros. Entonces, la aprobación social, que en tu caso podría ser de repente también tú, poner las opiniones de tus clientes o de repente mostrar los testimonios de tus clientes que dicen, wow, como lo que hace el tío Arturo, ¿no? Que hago yo fundamentalmente. Cuando tú entras en mis grupos o cuando de repente hagas alguna venta, te muestro videos de clientes que te dicen personalmente, te dicen públicamente, ¿ok? Yo he comprado el curso del tío Arturo y he triplicado mis ventas. He comprado la consultoría del tío Arturo y he quintuplicado mis ventas. He comprado de repente una asesoría, una mentoría con el tío Arturo, ¿ok? Estoy en el masterclass del tío Arturo y he logrado posicionar mi negocio como libre en el mercado. Son testimonios de gente que ha comprado tu producto y te dice públicamente. Esa es la potencia de la aprobación social, que en este caso también lo utilizan para qué cosa? Para que si tienes un mínimo de miedo, de duda, de incertidumbre, ¿ok? Si estás haciendo no correctamente la compra, con esto te quitas todo. Truco de marketing súper potente y que funciona muchísimo. Dijimos cinco, aprobación social. Seis es la famosa garantía, ¿no? Es una garantía que cuando el cliente se siente respaldado, ¿ok? Siente que alguien está garantizándole la compra, se siente más tranquilo, ¿no? Acordemos que son todos mecanismos psicológicos, chicos. Aquí la racionalidad, la lógica no cuenta nada. Es toda una cuestión emocional, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vemos que Amazon ha aplicado aquí la garantía poniendo Amazon's Choice, ¿no? O sea, es un producto elegido, escogido por Amazon, ¿no? Te está diciendo prácticamente Amazon está garantizando este producto, ¿ok? Significa que te está tranquilizando, ¿no? Entonces, esta enorme plataforma, el líder de mercado Amazon está garantizando, ha elegido este producto para ti. ¿Qué mayor garantía de esto? ¿Ok? Amazon, que te recuerdo que es una plataforma que te garantiza sus compras. Mejor dicho, si tú en Amazon algo no te gusta o de repente llega y no te gusta el modelito, no te gusta algo, te agrada, puedes tranquilamente devolverlo y no pagas nada. ¿Ok? Te devuelven inmediatamente dinero, ¿no? Entonces, esta garantía te la da Amazon y te dice nosotros estamos eligiendo este producto para ti. Que en tu caso, por ejemplo, en tu negocio podría ser el garantizado 100%, ¿ok? O te devuelvo tu dinero. O te arreglo el producto en 5 días o si no es gratis, ¿no? Esa garantía, ¿ok? O compra mi producto por ahora los 30 días y si no te gusta me lo devuelves. Y escoges otro producto. Entonces, hay siempre el modo de garantizar tu producto o tu servicio, ¿no? O la famosa asistencia. Igual, hace que el cliente se sienta respaldado. Por ejemplo, cada vez que un emprendedor a través de una mentoría, a través de un taller, compra un producto de emprendedor eficaz, está garantizado al 100% porque viene seguido, tiene una asistencia, ¿ok? Propio hace algunos días, ayer tuve una videoconferencia con el grupo de estudiantes que han comprado el último curso Marketing Expert del tío Arturo. ¿Ok? Hemos tenido una videoconferencia de un poquito más de una hora, una hora y media, ¿ok? Donde les he dado una lección avanzada sobre el curso, ¿no? Entonces, el hecho de que das atención a tu cliente hace que ese cliente se sienta, pues, respaldado. Sienta que eres la mejor elección en el mercado. Se siente garantizado, respaldado. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa estás haciendo tú en este momento, en tu propuesta de venta, para que tu cliente se sienta así? Se sienta respaldado. No se sienta que ha comprado y abandonado inmediatamente, como hacen muchísimos emprendedores. ¿Ok? Sino que se sienta parte de algo. Se sienta que alguien se está preocupando por él. ¿Ok? Una llamada telefónica, una asistencia continua. ¿Ok? Un coaching directo, si eres uno que vende una consultoría. ¿Ok? Hay siempre el modo de poder garantizar tu producto. Y el último truco de Marketing, ¿ok? Es la famosa urgencia. La urgencia es algo que funciona siempre. ¿No? Urgencia es cuando ponemos presión al cliente. ¿Ok? Comprala ahora. ¿Ok? O pierdes una ocasión, o comprala ahora y obtendrás un beneficio. En este caso, por ejemplo, en la página de venta podemos ver que me dicen que si hago el pedido, ¿ok? En dos horas, la entrega me llega inmediatamente. Mueve a comprar rápidamente, porque si compras te llega al día siguiente. Aquí estamos en el mes, por ejemplo. ¿Y por qué utilizan esto en este caso? Porque aquí en Europa estamos en verano. Ok, estamos en... Es por eso que estoy de vacaciones con mi familia. Estoy con mi hermano, Augusto. De repente haremos algunos videos también para compartirlo con ustedes. Estoy con mis padres. Esto tratamos siempre de pasar al menos dos, tres semanas al año juntos. ¿Ok? Como cuando éramos pequeños, ¿no? Y estábamos con nuestro papá. Mi papá está preparando una comidita súper rica. Siendo de verano, sucede que las entregas normalmente tienen mucho más retrasos. ¿No? Si normalmente Amazon te entrega, por ejemplo, en un mes normal, en 24 horas, cuando estamos de verano, la entrega podría dilatarse en tres, cuatro días. No hay una entrega rápida. ¿Ok? Sobre todo en el sur de Italia. Pero me dice acá, si compras rápido, ok. Si compras ahora, te garantizo la entrega rápida. ¿Ok? Entonces, poner siempre urgencia. Que en tu caso, de repente, podría ser, hago una oferta, lanzo un nuevo producto y tienes tiempo para comprarlo solamente en pocas horas con un precio especial. Urgencia. La urgencia funciona. Si no hay urgencia, el cliente no compra. Muchas veces. ¿Ok? Entonces, es inútil que lances ofertas, promociones, descuentos, si no tienes una limitación de tiempo. ¿Ok? Siete trucos de marketing que tú también puedes aplicar hoy mismo, apenas termines este video, en tu emprendimiento, en tu tienda online, en tu página de Facebook. ¿Ok? Esperando que esta mini lección haya sido útil para tu emprendimiento. Te mando un fuerte abrazo y te doy cita al próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz. La única página en toda América Latina especializada, específica en marketing para ti. Mejor dicho, marketing para emprendedoras. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Si te gustó, comparte, me gusta. Ok, yo dejo un comentario aquí abajo. No hay ningún problema. Fuerte abrazo, chicos. Chao, chao.